¡Suscríbete al canal! Un espacio para Graciela Machado, donde presentó su segundo libro y este espacio fue compartido junto a la asociación Tiflonexos para también otro libro, Ficciones sobre ciegos. Fue una jornada verdaderamente solidaria a la que se sumó Karin Cohen con su reciente maternidad. Primeramente nosotros, Tiflonexos, que tenemos la biblioteca virtual Tiflolibros, tenemos una usuaria muy particular que es justamente Graciela Machado, que tenía este ambiente tan hermoso para presentar su libro que le editó justamente la editorial Duncan. Entonces ella tuvo la feliz idea de compartir esta presentación con el libro que Tiflonexos editó el año pasado y hoy lo presenta para poder recaudar fondos para nuestra obra. Y bueno, y todo esto justamente le hemos pedido la colaboración a nuestra gran amiga Karin Cohen. Que es un honor estar acá porque la gente de Tiflonexos siempre que me pita, acá estoy para hacer difusión de su trabajo. Bueno, me acompañó mi niña y los abuelos. Quiero agradecer a la editorial que permitió que Tiflonexos pudiera compartir el espacio conmigo. El libro representa poder demostrar que las personas que nos vemos hablamos y vivimos la realidad. Y en mi caso la puedo escribir, es decir, puedo escribir sobre la realidad que se vive todos los días. Y bueno, y además el que la gente lo pueda juzgar. Y si se trata de juzgar, juzgamos como una muy buena iniciativa donde se suman voluntades, asociaciones, personas conocidas y empresas para lograr el bien común. Y en este caso la integración de personas ciegas. Muchísimas gracias por su compañía y tengan en cuenta siempre estos contactos para recomendarlos. Muchas gracias. La Fundación Doctor Enrique Rossi organiza conferencias y participa en campañas de bien público. También apoya los rincones de lectura de hospitales y brinda ayuda en escuelas del interior. Fundación Doctor Enrique Rossi. Excelencia médica y participación activa en la vida de las personas. Fundación Doctor Enrique Rossi. Finalmente, 15 años ayudando a evitar la ceguera. DHL Express. Líder en ventas de exportación e importación courier en Argentina. La empresa de logística más grande del mundo.